¿Qué tal amigos de Diario de Querétaro? Estamos en una nueva edición del podcast, de este podcast deportivo. No me gustan las grandes presentaciones, la verdad que es una charla siempre entre amigos, pero esta vez tenemos un jugador mundialista, un jugador que representó a México en el extranjero, que tiene una carrera brillante, no necesita más presentación. Ricardo Osorio, bienvenido a esta tu casa. Viviste aquí mucho tiempo, bueno, un año creo, mientras juegas en Gallo, pero bueno, bienvenido a esta tu casa de Diario de Querétaro. Muchas gracias Marco, gracias por la invitación y esperemos que les guste este pequeño espacio de mi vida. Claro que sí Ricardo, lo vamos a disfrutar mucho. Pues la verdad es que hay tela de dónde cortar y hay una trayectoria que te respalda como futbolista. Cuéntame, ¿cómo inicia tu carrera? Sabemos que eres de un pequeño municipio de Oaxaca, pero ¿cómo se le llega la oportunidad a alguien que es de Oaxaca para llegar a un club tan grande como Cruz Azul? La oportunidad que me dio no fue ni Cruz Azul ni otras personas, fue mi madre, mi padre, que se salieron del pueblo donde estábamos y querer trascender y querer crecer, porque realmente vos regresamos de allá y no hay nada, o sea, no hay más que para comer y se acabó el tema. Y gracias a sus ganas de darles un mejor futuro a los siete hijos, es por eso que deciden irse para Nezahualcoyo y desde Nezahualcoyo pues ya ahí empecé yo a desarrollarme en la calle, en el barrio, jugar la pelotita y todas esas cosas, ¿no? Y de ahí se me dio y de ahí empecé a jugar en el barrio, llegué al Instituto Mexicano de Seguro Social y de ahí pues prácticamente empecé a buscar opciones, no a buscar opciones, bendito Dios me llegaron, llevo a la Sub-17 con Jesús del Muro, que en paz descanse, después me llegó otras invitaciones al Atlas, a Pachuca, pero no me quedé ninguna de esas, fui a hacer prueba y no me quedé, más que en Atlas y en la selección, Pachuca no fui y ya por consecuencia llegué a Cruz Azul por mi entrenador que tuve en el IMSS y de ahí creo que duré siete o ocho años en esa gran institución que fue Cruz Azul, que me dio la oportunidad, ahí pero la verdad que agradecerle mucho a mis viejos que hicieron todo lo posible. Claro, mudarse a una ciudad como la Ciudad de México no es fácil, hacer ese cambio y buscar una oportunidad, la verdad que es complicadísimo en este ambiente futbolístico y bueno, de ahí de Cruz Azul haces grandes torneos, eso te lleva a la selección mexicana, donde en el 2006 tienes un extraordinario mundial, ¿no? Creo que fue un mundial que te proyectó muchísimo. Fue muy rápido, debuto el 2 del 2 del 2 con 22 años y de ahí me voy a directamente a la selección al año siguiente, o sea mi paso fue, ya debutaste y vámonos, lo que sigue, bendito Dios, tuve una carrera muy bonita, una carrera donde todavía he sido con Dios por todas las bendiciones que me dio. Llego al 2002, llego a Cruz Azul, en 2003 juego lo que es la Libertadores, me fue increíble, fue donde conocí a Robinho, donde conocí a Diego, Gómez, estaba Alex, no me recuerdo ese Santos de Brasil y donde me di cuenta que sí podíamos competir en cualquier nivel esos grandes jugadores y ya de ahí pues llegué a la selección justamente el año siguiente con la golpe y ese Brasil fue el del 2003 que llegamos a la final, primero le ganamos creo que en la fase de grupos y después le ganamos la final. Venía Kaká, Diego, Robinho, Alex, Gómez, Jamaicón, ¿cómo se llama? No, si es Jamaicón, lateral derecho del Inter, o izquierdo, me recuerdo. Maicon. Maicon. Sí, Maicon. Maicon y venían otros jugadores que después me estupé en la Bundesliga. Claro. Entonces fue increíble, vamos a 2003, me quedo como titular de la selección, 2004 voy a la Copa América en Perú. Sí, sí, sí. Muy bien. Tercer lugar ahí, ¿no? No, 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 se fue en Venezuela. Ah, sí, es cierto, es cierto. Pero 2003 me fue bastante bien porque se habló mucho de uno, metí gol incluso contra Uruguay, lástima que nos tocó con Brasil, que quedó al final, quedó campeón, que le ganó Argentina. Claro. Con un empate, después fueron a penales, si no me recuerdo. Y 2005, pues ya viene la Confederaciones, que es donde salen los mexicanos para todos lados, ¿no? Salcido, Rafa, Salcido, Guardado, Mar Bravo, después sale Don Servidor, el Babel, el Maza Rodríguez. El Maza, es cierto. Ahí estábamos ahí, el Maza fue un año después, si no me recuerdo. Pero se dieron las cosas, se dieron totalmente las cosas, agradecido con Dios porque los procesos fueron muy rápidos y aproveché las oportunidades que se iban saliendo. Ya en el 2006, como tú lo dices, Confederaciones 2005-2006, fue nuestra confirmación en cuestiones de que si teníamos el temperamento para poder competir en esa gran liga que era la publicidad. ¿Cómo se da el acercamiento del Stuttgart a Cruz Azul para poderte llevar a Alemania? ¿Fue muy rápido, fácil? Lo que pasa es que el esposo de Carmelita, que es la hermana de Billy, es alemán, entonces me dijo, si quieres ir a Europa, me encantaría. Yo nunca había usado por motor y ese era como un contacto para poder irme a Europa. Y ya, pero yo no iba al Stuttgart, iba a Schalke de 0-4. ¿Ah, ibas al Schalke? Y el Schalke 0-4, que habían hecho una, con Magatz, no me recuerdo, habían hecho una compra de Kevin Curani, Bordón y otros jugadores. Han hecho, la verdad, una compra... Una buena inversión. Una muy buena inversión. Y otros, se cae lo de Schalke porque se viene Rafinha. Y me dice, no, yo soy, pues, no te preocupes, el Stuttgart tiene interés en ti. Ah, bueno. Esos últimos 15 minutos del segundo tiempo extra de la Copa del Mundo contra Argentina fue lo que me bastó para poder llenar el ojo completamente a los del Stuttgart. Entonces, ahí fue donde me dijeron, no te queremos como central, te queremos como lateral. ¿Cómo lateral? ¿Puedes jugar? Por supuesto. No se preocupen, central, lateral, no tengo problema. Es Europa, si quieren, hasta juego de delantero. Sí, es Europa. Yo con el sueño de ir a Europa. Claro. Y la verdad, me hubiera encantado irme dos años antes o tres años, pero los tiempos de ellos son perfectos. Y cuando llegamos, con sorpresa, ¿no? Campeones de la Bundesliga y finalistas del Apocalipsis. O sea, fue un año increíble. En el 2007 ese es el campeonato, ¿no? En el 2007. O sea, todo el 2006 para el 2007 fue increíble. Fue una experiencia inolvidable que hasta el día de hoy voy reconociendo ese magnífico trabajo de todos mis compañeros, de tu saludo también. Claro. De que te van invitando a proyectos, te van invitando a un vasero embajador de la Bundesliga o a ir a la embajada alemana, a conocer al presidente, a conocer a mucha gente importante. Y es bonito, la verdad que nunca me esperaba eso. Nunca, o sea, trabajé para tener un futuro, pero no nunca me imaginé que te iba a hacer un futuro en versión de invitaciones especiales, ¿no? Me voy el 23 de junio. Por cierto, están invitados en Orlando, amigos de Ronaldinho con amigos de Roberto Carlos, estaremos ahí presentes. Ah, partidazo. 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 Oye, Ricardo, y cuéntame esta situación. Mira, no estoy al 100% empapado de esto, pero sé que en Alemania a los futbolistas extranjeros no solamente es ir a jugar fútbol, te pago tu salario, es una formación tanto social como aprender el idioma, como empaparte de todo lo que es el, pues sí, el país, ¿no? ¿Tienen ese tipo de formación, ese tipo de ayuda en este tipo de clubes? Sí, yo tuve un maestro que se llama Jens André, Jens André, es un tipazo, fue mi maestro durante dos, tres años. Me ayudó, como no tienes idea, a la adaptación a la cultura alemana. Yo no hablaba alemán, mi segunda alemana es alemana. No hablo perfectamente, pero tengo para hacer una vida tranquilamente. Me ayudó bastante el club a desarrollarme como persona y como jugador, a entender qué es la Bundesliga, a entender qué son los alemanes, a entender qué es la vida en Alemania, que no es nada fácil. Me costó muchísimo la adaptación porque yo no tenía ese orden que me demandaba el club alemán que es el Stuttgart. Entonces poco a poco fui moldeando y le agradezco tanto a ellos por esta gran oportunidad que me dio estar en Alemania porque si algo tienen ellos es la puntualidad, el orden, el trabajo y eso me ayudó bastante para hacer lo que hoy en día. Y también junto con tu familia, ¿no? Sí. Llevaste a tu familia, hubo mucho apoyo. Sí, mi pareja, mi hija, mi hija. Estaba contentísimo, la verdad. Agradezco muchísimo a ella, fue parte fundamental de muchas cosas. Y la verdad, yo no tuve ningún problema en la adaptación. Me costó ser la duda de que me siempre era titular y cuando se han dado las cosas muy rápidas, cuando me mandaban a la banca como que dolía porque no sabía, porque no sabía si había bajado de juego, no sabían. Y el idioma tampoco se prestaba, ¿no? Entonces poco a poco me ayudó a hablar otro idioma, a entender más cosas, tanto así que después cuando llegué a Querétaro tenía tiempo, dije, ok, voy a estudiar, ¿no? Un poco del inglés y también estudié el curso de entrenador en Monterrey dos años, dos años antes de que me retirara. Ok. Entonces es prácticamente que un año antes de que me retirara, uno o dos años ya tenía el título de entrenador. Perfecto. Tengo entendido que duraste cuatro años en Alemania. Sí. Cuatro años, un campeonato en el 2007. Después de eso se viene, pues, el Mundial de Sudáfrica. Sí. Que me parece que, creo que todo el mundo te pregunta esto, ¿no? Es la pregunta obligada para Ricardo Osorio. ¿Crees que ese partido contra Argentina fue un parteaguas en tu carrera? Ese partido de la eliminación. Pues es que para mucha gente yo creo que sí, para mí no, dolió, obviamente, dolió muchísimo porque uno trabaja para hacer su mejor esfuerzo, o sea, su mejor partido. Nunca te imaginas que una mala jugada, pues me caen ahorita, por ejemplo, que estoy viendo el Bayern. Ah, sí, sí, sí. Pobrecito, o sea, o sea, tuvo siete errores. Fatales. Fatales, o sea, en dos partidos, o sea, en dos partidos, o sea, en dos partidos, tu credibilidad se va al carajo. Claro. Y a mí por un error, en una Copa del Mundo, mucha gente diría, ah, pero fue el Mundial, sí, pero, o sea, siempre he hecho esa jugada y la volvería a hacer, y dime tú, o sea, después de ese Mundial, ganamos tres con Cachambios seguidas, ganamos la liga. Con el Monterrey. Con el Monterrey. Entonces yo creo que hay un parteaguas para la gente, para mí no, porque vengo de una infancia difícil, vengo de un matricado donde hay que trabajar y mi papá también ha hecho muchas ganas, pero mi madre fue la que sobresalió un poco más en ese aspecto. La presión, la del 94, la devaluación, el trabajar día con mi madre, accidentes de mis hermanos, yo ya tenía una cierta madurez, o era muy maduro para mi edad, entonces viene el tema del error de Alemania contra Argentina, perdón, de México contra Argentina en Sudáfrica, y yo dije, ok, está bien, y ahí te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes son tus amigos, quién me echaron en cara, yo, oye, qué es el rato, y quién, oso, no pasa nada, tú no has hablado de más veces de las que te has equivocado. Y vas entendiendo un poco mejor el fútbol, vas entendiendo quiénes son tus amistades y quiénes no. La gente aquí me criticó como no tienes idea, iba a los estadios, se me inventaban la madre, me decían que no sé qué, e incluso fue muy doloroso porque yo llegaba y dije, pues yo, ¿qué les hice? No puede ser posible que todas sus frustraciones sean mis frustraciones, o sea, si quieren sacar sus frustraciones conmigo, pues hagan lo que quieran. Pero incluso cuando vivía a Monterrey había uno que otro ahí, que desubicado, que decía, ¿para qué vengo si es un cartucho quemado con 30 años? No por la granada, mucho menos, que nunca ha sido mi idea como persona. Yo veía todo eso, digo, ok, no hay problema, que ladren los perros, ¿no? Y después yo veré cómo los callo. Y sí, empecé a trabajar, a trabajar y sorpresa, campeones. Después llegamos a la final y llegamos a la final de la Conca Champions, perdemos la final contra Santos, pero bueno, ganamos la Conca Champions, fue otra vez la Conca Champions, entonces fueron cuatro años increíbles en Monterrey, que la gente conmigo se ha aportado 10 puntos, e incluso todavía regresé a Rayados el último año de mi carrera, llegamos a la final todavía, la perdimos a la final contra Pachuca, que bueno, ahí fue un error táctico que otra cosa, pero al final, para mí no hay un peso, o sea, nos abren las puertas aquí, nos abren las puertas en Alemania, incluso en Alemania me trataron mucho mejor que en México, en el negocio tranquilo, no pasa nada, un error lo comete cualquiera, me sorprendió cuando llego a mi país, no faltó el desubicado, que vamos a decir una estupidez. Como que el alemán tiene esa, pues, valía de sobreponerse rápidamente el error, ¿no? De a lo mejor minimizar y a lo que sigue. Yo estoy de dos guerras del mundo, estoy en mi país, yo soy una economía en potencia. Claro, y acá el mexicano se clava con la idea de que, no, falló, nos eliminó del Mundial, Osorio. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, nos eliminó del Mundial. Exactamente, así. Muchos decían eso, muchos decían eso, claro. Pero muchos decían, es culpa de él, de él, de él. Está bien, yo acepto mi error, pero hay que tener los siguientes tamaños para estar parado ahí y a ver, yo qué, se les olvidó que íbamos campeones, se les olvidó que fuimos los clubes mexicanos, se les olvidó que durante casi diez años defendimos la playera al máximo, nunca dimos una mala nota, siempre estuvimos ahí. Y hoy nos extrañan, es increíble, fui a Catar y eso, según que metan un gol a la selección, con él nos damos por servido, y digo, ah, y ahora sí nos extraña, ¿no? Ahora sí, ahora sí, cómo han cambiado las cosas, o no, si ustedes jugaban bien, su línea de cinco, la Volpe, o sea, cómo seguir jugando, salimos jugando, salimos jugando con los ojos cerrados, y hoy, diez años después, o no sé cuántos, más quizás, todo mundo quiere seguir jugando, todo mundo, los alemanes quieren seguir jugando, hay un antes y un después de Pepe Guardiola, cuando estaba en el Bayern. Incluso creo que hubo una declaración por ahí de, no sé si Guardiola, que decía, yo vi a la Volpe, cómo jugó ese Mundial, cómo salían jugando esa línea de tres, esos dos carrileros, como que fue un parteaguas táctico en el que México impuso condiciones, realmente, o sea, fue un parteaguas para el fútbol mexicano, el sistema de la Volpe, y para el mundo, fue ejemplo de muchos entrenadores de esfuerzo. Pero qué pasa, muchas veces aquí en México no le dan el valor al entrenador que se ganó ese nombre, o ese respeto, no puede ser posible que vuelva a Pepe, o sea, Pepe Guardiola me respeto, o sea, lo que significa, pero por qué no le dicen, oye, la Volpe, Pepe Guardiola habló de la Volpe, Pepe Guardiola habló de la Volpe, así no, aquí pareciera que nada, 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 es agrandado, o sea, es lo otro, es un tipazo, es un señor que te ayuda a sacar lo mejor de ti, es como el veo a Pepe Guardiola, a Kimmich, cuando le dijo, tú tienes que serías, tú eres, tú eres, tú eres, cuando salió en el Bayer, cuando salió en el Bayer, Pepe Guardiola, y hoy Kimmich es una de las mejores competiciones, fue un jugador de protección, fue un jugador de lateral, es un jugador muy inteligente, pero incluso en 2014 quedaron campeones del mundo de Alemania, saliendo jugando, hacían un buen fútbol. Y en un país como Brasil, además. Que dieron un baile, metieron 7-1 a Brasil, imagínate. Mira que el jogo bonito, siempre va a ser muy padre y puede romper cualquier esquema, pero los alemanes se entendieron a jugar con la pelota, porque antes era para adelante, para adelante, no, los alemanes empezaron a salir jugando, o sin, sin y que dir a todos ellos, Thomas Lula, por ejemplo, que es uno de los jugadores más, para mí, más, no sé, que ocupa mucho el Bayern, que parece que no trae nada, pero, híjole, es un jugadorazo. Jugadorazo. Yo había escuchado como un comentario que decían que los jugadores alemanes eran como soldados. Sí. La disciplina, la disciplina táctica, la orden que traba el entrenador ahí estaba, enfrentar a Alemania era muy complicado porque los jugadores al pie de la letra hacían lo que se entrenaba. No inventaban, hacían su trabajo y parecían soldados de guerra, cada quien haciendo lo suyo y punto, ¿no? ¿Esa es tu percepción o cuál es tu percepción del jugador alemán? ¿A ti qué te tocó jugar con ellos? Ya, ha cambiado la mentalidad de los alemanes. Antes era de frontal, frontal, pelota para adelante y vamos a ver, vamos por el resultado y nunca se dan por vencido. Sí, no han cambiado en eso, en nada. Nada. Vamos para adelante, vamos para adelante, siempre bien armados, siempre bien con presencia. Hoy ha cambiado el fútbol alemán, hoy es un poco más, les gusta la pelota, he visto a muchos jugadores alemanes que digo, wow, o sea, que bien juegan. Manuel Noia, por ejemplo, el mejor porteo del mundo para mí en este momento es él, le pega la pelota muy bien. Yo lo conozco desde Schalke, 0-4. Jugadorazo, o sea, yo lo dije, no, tiene un potencial enorme y dicho y hecho, campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de vocal, de la Bundesliga, 9, 10 o 12 veces. Toca el balón como si fuera un 5, ¿no? Exactamente. Imagínate. Eso es lo que hoy, por eso podían salir jugando. Con Soma ahorita no salen jugando, no tienen la calidad con los pies como Maragoya. Claro. Oye, y ahora que estamos en Querétaro, que vienes a Querétaro a esta charla en el centro alemán, pues es obligatorio preguntarte cuáles son los factores, cómo se da tu llegada a Gallos Blancos, con Grupo Imagen, que estaba en ese entonces, ¿cómo llegas a Gallos Blancos? Con Grupo Imagen fue increíble, una compañía muy seria, los dueños de respeto, la verdad, ojalá que fueran más dueños como ellos. Nunca nos faltó nada, siempre puntuales, siempre nos dieron nuestro respeto, siempre bajaban al vestidor cuando podían, la verdad, fue un año increíble. Llego a Querétaro con tantos rumores de que la gente decía, es que no quiere venir por payaso, no quiere venir por esto, me agucharon en mi presentación, los dije a unos amigos que he estudiado un podcast hace una hora atrás, están equivocados, la realidad y se los dije, yo dije, voy a cambiar los agucheos por aplausos, y bendito Dios fue así. Después van a entender que cuando me faltaba una hora para que se hagan el DRAD, yo estaba arreglado con rayados, haciendo un año más, la exención de contrato, y me dicen, ¿sabes qué? Estás transferible en una hora, faltando una hora. Digo, está Chiapas, está Puebla y está Querétaro. Digo, madre mía, en una hora no puedo decidir el futuro de mi familia. Claro. O sea, no, no, no. Digo, no, pues que, no, no voy a China. ¿Pero cómo sigo a China? Voy a China, le digo. Si no hay una oferta buena, donde yo me sienta a gusto y que el equipo dé para adelante, no para atrás, no lo voy a tomar. Entonces ya Nacho me hablaba, me decía, o sea, ¿cómo estás? Digo, oye, ven, te digo, Nacho, no es por ahí el tema. Yo contigo voy a muerte y a Querétaro no tengo ni un problema. A mí, yo sé que a donde yo vaya voy a darle, pero macizo, voy a trabajar, como siempre he trabajado, y ya diré adiós si pasa otra cosa diferente, ¿no? Claro. Mira. Lo que se dio. Y después ya agarré contrato con este, ¿se oye el nombre? Adolfo Ríos. Ajá. Agarré el contrato ahí, me pagaron lo que yo quería, que me quieran pagar menos. Digo, no, digo, si quieres por mí, es esto. No, eso sí, yo valgo esto, créeme. No te vas a arrepentir, tú pagalo, te lo prometo que no vas a arrepentir. Y dicho y hecho, me pagaron lo que yo quise. Al final, primero, después llega Ronaldinho, corre a Nacho Ambrís, llega a mi hermano Nacho y lo quiero mucho. Llega Bucetich. Llega Bucetich, lo conoces con toda la vida. Que ya te conocías súper bien. Con toda la vida. Y de ahí hicimos pa, 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 se juntó todo y llegamos a la final. Estaba Edgar y después de ganar Thiago Volpi, el equipo empezó a armar, se dijo que Edgar se equivocó una vez otra vez, pero él, como, te lo juro, de los más profesionales que he visto. Sí, sí, sí. De los más profesionales. Nunca me la nota, nada. Y cuando lo banquearon, le tomó la tranquilidad y dice, ok, él es mejor que yo, una bronca. Y así éramos todos. O sea, si yo no te acababa de jugar, no hablabas de dientes para afuera, nada. Todos estábamos en la misma. Creamos un gran grupo de seres humanos. O llegaron a un grupo de seres humanos. Señor, olvídate. Después llegó Tito Villa, San Beso, que se nos trona en la rodilla. Sí, se lesionó. Era una bendiga práctica. Casi un año afuera. Casi un año. Estaba William Da Silva, estaba Rubio Pineda, estaba Almonosuna, estaba Sepúlveda, estaba Thiago Volpi. Corona, ¿no? Borsten. Ya es el Corona. Ya es el Corona. Estaba Nero Martínez, estaba tu servidor, estaba Daniel Niño. Estaba, si no mal recuerdo, Rubio. El vato Rubio, que no fue de mi grado. Claro. Muchos amigos de ahí, de todos, que estaban bien concentrados. Y no me acuerdo quién más estaba. Sepúlveda. Sepúlveda, también. Y me faltará por ahí otro más, pero, ah, Marquito Jiménez, el gran capitán dentro y fuera de la cancha. Tipazo. Sí, impresionante. La verdad que me extraña que no tenga un puesto en Greta, lo que se lo merece es un gran tipo. Es un hombre que vive para el fútbol y no que vive del fútbol, que es diferente. Y la verdad, contento. Hicimos una gran temporada, la segunda vuelta. Y yo me quería quedar en Rayado, en Crétaro. El problema fue que le dije, después estaba Belcalaco y estaba este Beltrán. Joaquín Beltrán, sí. Y le dije, muchachos, termina el campeón. Termina, nos ganamos, nos gana Santos la final. Y le digo, señores, firmemos un contrato, un precontrato, porque sé que Rayado me va a buscar. Y no va a haber forma alguna que me dicen, entonces, acuérdate que no puede. Lo que ellos decían, se hacía. Si no, no puede ser nada. Pero como yo tenía la virtud de que yo ya, digo, ok, quedé libre, me pude ir a donde yo quiera. Si me adapté a Alemania, que no me adapté a otro lugar, algo absurdo. Pero sí te digo, me quería quedar y lástima, no me pude. Y después regresó otra vez a Rayados. A Rayados. Pero, como comentas, cuando tenías estas opciones del draft, ¿no veías a Querétaro como uno de los equipos que, pues, nunca trascendió Querétaro? Querétaro era de los que estaba siempre en los descensos, siempre se hablaba mal de Querétaro. ¿Es eso? O sea, dudaste por algún momento, ¿no? O sea, más allá del tema deportivo. Ok, dije, yo se lo dije, ok, Puebla y Chiapas es el mismo dueño. Sí, sí, sí. Y tener un relajo. Económicamente, yo no voy a sacrificar nada. Y me echó menos a un lugar, pero mi familia va a estar mal. Y después Querétaro. Los hermanos Chargoy eran, ¿no? Ajá. Y entonces me dice, Querétaro, mira, o sea, cambiaron de unos dueños, un grupo de imagen, de los hospitales ángeles y esto. Y yo, ok. Entonces llegamos a un acuerdo y listo. Y de ahí para adelante, para el barrial, ¿sabes? Empezamos a trabajar, ciña, esto, lo que yo no había visto tantos jugadores en un hotel que eran de un equipo a otro. O sea, yo siempre veía que eran dos o tres jugadores y uno más. Sí. Y aquí éramos diez jugadores que veníamos a Querétaro. Entonces, eso fue lo que a mí me sorprendió mucho. Pero empecé a conocerlos, a conocerlos y dije, wow, aquí hay una calidad impresionante de seres humanos. Y después empezaron a jugar y empezaron a meter y todos metíamos. Y nadie se arrugaba y eso fue lo que me encantó a mí. Por eso me quería quedar dos años más en Querétaro. Porque los jugadores tenían hambre. Tienen el deseo de crecer y que queriera la selección y todo eso. Milín Pineda, bendito Dios. Lo atrapé con 18 años y 19 años. Mira, dónde está hoy. Es un crack. Es un crack. Pero estuve a punto de correrlo. Si no es por el Peter Tamirano, que es una tristeza que no esté aquí el Peter Tamirano como entrenador, que es un entrenador que lo estuvo ahí, ahí, y no están pasando penas ajenas como ahora. Sí, claro. Sí, claro. Y se debía al club, se entregó por completo al club del Peter Tamirano. ¿Cómo fue tu experiencia con Ronaldinho? ¿Te imaginaste tenerlo de compañero? ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando lo ves entrar ahí al Centro Gallo o al vestidor? Sí, lo habías enfrentado, ¿no? En confederaciones, en Copa América, en partidos amistosos. Contra el Barcelona también ahí. Barcelona dos veces en Champions League. Ya nos habíamos visto. Como rival. Como rival, pero imagínate llegar a un jugador de ese nivel. Yo sabía que en sus últimos años de carrera, digo, muchachos, él viene nada más a divertirse. O sea, vamos a darle su alegría, que se retire bien. O sea, porque yo haría lo mismo. Ya tengo treinta y tantos años. Ya, bueno, si tuviera los pies de Ronaldinho, ya ganó todo. Copa del Mundo, Copa del Champions League. Balón de Oro. Balón de Oro. El campeonato brasileño. Sí. Ya ganó todo. O sea, ¿qué le vas a decir? O sea, corre, mete, lucha. O sea, no, mejor vamos a hacer lo mejor posible para que su estancia en México sea inolvidable y que pueda disfrutar el fútbol y que saque lo mejor de él. Claro. ¿Para qué vamos a hacer que se enoje con el fútbol? Y no va ni a correr, no va a jugar, no va a meter eso. Y gracias a él metió creo que seis goles o no sé cuántos y no sé cuántas asistencias. Sí, sí, sí. Entonces, digo, y aparte, pues, la labor de los entrenadores que hicieron muchísimo, como Nacho Andrés y Bucetín, de llevarlos de una forma diferente a los demás. Eso fue increíble. Nadie se iba a sentir porque eran privilegios al Ronaldinho. Por amor de Dios. O sea, es Ronaldinho, ¿no? Claro. El jugador que vendió más playeras aquí en Querétaro y en todo lo que es en Chivas. Pregunta, ¿qué pasa es Calcivalgara? ¿Quién no al estadio? Sí. Claro, y yo creo que como empresario dices, oye, no puede venir a jugar todos los fines de semana acá. En el Azteca contra el América que gana Gallos 4-1. Y mete dos goles Ronaldinho en 10 minutos. Sí, sí, por eso te digo, o sea. En un factor. Es un tipo que me sorprende cada día, pero más como persona. Es un tipo, es un hombre que radia alegría, que es simpático, que te da la amistad sin esperar nada a cambio. Y es porque te digo, me invitan a los eventos estos, por él, por Kevin Curani, que son amigos que, o Marco Materazzi, que me invitan. Vente, vente acá, esto, esto, yo, feliz, ¿no? Digo, yo no soy la estrella como ellos, pero pues, somos ahí, ¿sabes? Somos amigos. Sí, claro. Somos platicar y todo eso. Y eso me gusta mucho. No sabes lo que disfruto viajar con ellos porque es volver a sentir la cabina, el hablar, el cambiarte, el jajaja, esto. Eso es lo que más extraña, el vestidor. Oye, pero en ese equipo, cuando está Bucetich y Ronaldinho, Ronaldinho no tuvo tanta participación. ¿Hubo algún problema con Bucetich? Se hablaba de que Bucetich tenía problemas con disciplina, que él sí quería ser disciplinado con Ronaldinho. Pues, obviamente, Ronaldinho. ¿Qué pasó ahí que no hubo ese click? Llegamos a la final. Claro que llegaron a la final. O sea, si hubiera un problema con Ronaldinho, no hubiéramos llegado ni a la final. No, 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 incluso salió de Pachuca, ¿te acuerdas? Sí. Se expulsan las enginadas. Se fue al medio tiempo. Y ya voy y de repente pasa una persona por acá y digo, ah, cabrón. Y Rona, no, no, ya me voy. Ah, y agarro y se fue. ¿Qué le va a decir a Ronaldinho? Se fue enojado que tiene ganas de jugar todavía. Claro. Malo fuera que como si nada, no, se fue enojado. Ya después hablamos con el Profe, Profe, mucho antes, digo, Profe, no lo concentres, es un tipazo, déjalo que quede en su casa. Pero ustedes, no, ni te preocupes, nosotros, ¿qué le va a decir a Ronaldinho? Déjate, descanse, que esté ahí en su casita, que sea un churrasco, que haga lo que quiera. Pues al final de nosotros es que él venga contento y que lo desquite aquí en la cancha. Pero si tú lo tienes descontento, pues ¿qué va a pasar? No te va a funcionar como tú quieras. Dale esa libertad, dale tranquilo. Y la verdad, el Profe, de 10 puntos, es por eso que ha ido muy bien en su carrera, a la Buse. Sí había diferencia, ¿no? Tú veías a Ronaldinho en la cancha y creo que había una motivación extra. O sea, Ronaldinho me va a dar un balón de gol y yo estoy preocupado por no darle una piña, ¿no? A lo mejor, a Ronaldinho, ¿qué pasaba? Hubo una jugada en el entrenamiento. Ajá. Perdón. Hubo una jugada en el entrenamiento y ya se da cuenta que de repente ves a un lado y la tira para el otro. Ah, pum, pum, la tira para allá. Claro. Bueno, en una jugada, yo esa la había entendido, pero yo era del derecho, yo era por la izquierda. Ajá. Entonces viene la pelota, se la doy yo y la hace, pa, para el otro lado. Y el otro chavo se queda así. Digo, Ronald, no te va a entender. Mejor voltea y le hace la idea, porque no te va a entender. Es verdad, o sea, era así, Ronaldinho, era así, te lo juro. Estaba un paso más allá, ¿no? Veía en el campo cosas que otros jugadores no veían, evidentemente. No, por eso es el crack, por eso es el jugador que no tantos títulos, que todo el mundo lo quiere. Orgota está en España, otros días amanece en Budapest, otros días está en Qatar, otros días está en Dubái, otros días está en Querétaro, que vino ahora para la dirección del estadio. Sí, sí, vino. O sea, eres figura hasta la sepultura. Claro que sí. Oye, Ricardo, ¿y a qué se debe o qué se puede hacer para que más mexicanos den el salto a Europa? Ya no digamos Alemania, ya digamos cualquier país, ¿no? Evidentemente sí tenemos mexicanos, pero no los que debería haber fuera en Europa, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Mejorar nosotros las básicas, tenemos que mejorar muchísimo. Ayudar a entender a los entrenadores, a formar jugadores, a no tener tantos extranjeros. La culpa no es la del índice, lo que hizo compadre. O sea, al final los jugadores tenemos que meter y echarle huevitos para que se haga esto delante. A mí lo que no me ha gustado en los últimos 8 o 10 años es que no hay ese proceso. No hay un proceso, una, dos. O sea, hay proceso allá, pero no como el que debe ser. No hay jugadores nuevos. O sea, quiero mucho a Ochoa y también a Guardado o a Héctor Moreno, que son como amigos, como hermanos, los quiero bastante. Pero no puede ser posible que jueguen 5 Copas del Mundo. Claro. Solo se hagan a Messi, a Cristiano Ronaldo. Pero ahí te habla que ellos no tienen la culpa. La culpa es de que no han trabajado anteriormente jugadores. No venía ese cambio generacional. El máximo que jugó eran 3 Copas del Mundo. Sí, claro. 3 Copas del Mundo y se acabó el tema. Claudio Suárez jugó 4 o 3 nada más. Y era tu ya top y se acabó el tema. Porque venía otro atrás de ti. Entonces, por ejemplo, se va Claudio y llega Rafa. Rafa juega 5 también. Exactamente. Entonces, yo no sé quién estaba en posición, Julio Davino, otro. Y llevo yo. Y así sucesivamente. Después llego yo y de repente llega, ya no supe ni cuándo quién me sacó de la elección. Y después llegó Frank Juárez, llegó quien más, llegó Cedro Mesa y otros. Y yo, guau. Y ya después ya llegó Layul. Y le agarró ahí bien todo y se fue a la Copa del Mundo en 2014. Él estuvo en Inglaterra incluso. Sí, sí, sí. Pero te voy a repetir. O sea, no... Faltó algo, ¿sabes? O sea, se fue Diego Reyes. Gran amigo, pero no le fue tan bien. Y como hubiéramos querido, ¿no? Sí. Se fue Salcedo y se regresa. Lo quería mucho en el Frankfurt y se regresa. Marco Fabián. También estuvo ya. También fue el campeón de la apocal también. Pero hablaba con Freddy, que era el director deportivo de Frankfurt. Coincidimos en un partido vistoso de Estumba, con leyendas de Estumba de otras épocas. Y... Me deseo, estamos fascinados con Salcedo, pero con Marco Fabián. Entonces... Y así ha sido vagamente esto. Te cantito en mis respetos. Chiquiro San, no olvídate, ¿no? Lo que he conseguido. Claro. Grabaron a ser campeón del cancho italiano. Sí. Lástima que los quitaron de la Champions. Empezó el Milan. Su historia empezó más. Sí. Pero bueno, al final, este... El chicharito olídate, ¿no? Lo que ellos son en Madrid, en el United, wow. Que también estuvo en Alemania el chicharito. Sí, en el Lerjusen. Pero te vuelvo a repetir, o sea, son jugadores increíbles. Si quitas dos, tres jugadores de ahí, muy bien. Y nosotros hicieron una carrera, pues, buena. O sea, pero... ¿Tú crees que el mexicano está en una zona de confort en la Liga MX? Y eso también evita que den el salto. Es decir, aquí, un jugador bueno, lo sobrepagamos. Pero cuando tiene que irse a Europa, tiene las cualidades. No se va por dinero, porque aquí le pagan bien. No se va porque va a empezar de cero en una liga donde hay muchas figuras. ¿Caemos en esa zona de confort? No, no es eso. A ver, es lo que pagan acá. No es nada como lo que pagan en Europa. ¿Sí se paga más allá? ¿Pero incluso a un jugador mexicano? Obviamente que sí. Claro. Santi no va a ganar lo mismo ahorita en el Feyenoord, pero te va a ganar cuando lo venda. Va a ganar mucho más. El Chiquillo Sano, no sé si gana 5, 7, 8 millones de dólares al año. Pero pongamos el ejemplo de Ochoa. Ochoa que es portero y en América es el mejor pagado. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Ochoa fue porque él quería ir a Europa. También lo buscaron, yo creo. Pero no con la misma intensidad que buscaron al Chiquillo Sano. Ok. No con la de Bote, Santi, Santi Jiménez. La de Álvarez, o sea, Edson Álvarez. Exactamente. Ellos dijeron, voy por este y me lo llevo. Pero este es diferente. Cuando te quieren, estamos a punto de pagar el Chelsea, que el Chelsea está pagando otra una locura por cualquier jugador. Y por Álvarez le paga 50 millones de dólares. Uf. En verdad, o sea, y difícilmente van a pagar 50 millones de dólares por Álvarez. En verdad, te lo digo sinceramente. Claro. Entonces, te vuelvo a repetir, la gran virtud de los jugadores que se han ido, es que han ido a una liga chica para ir a una liga más grande. A unos no les ha dado para jugar a otros equipos importantes, pero hay otros que sí, que sí les ha dado. Y te vuelvo a repetir, ir a Europa, pues si ganan mucho dinero o no ganan mucho dinero, es de cada uno, es de cada quien. Para mí Europa es Europa, es top top, juegas Champions League, juegas UEFA, juegas una Pokal, juegas contra un Bayern, contra un Evercruz, contra un Dortmund, contra un Schalke, contra equipos importantes y acá. La verdad, los únicos partidos que juegas con ganas es América, puede ser Tigres, Monterrey, Chivas. Cruz Azul. Cruz Azul, son cinco equipos, se acabó el tema. Es un gran tema eso. No, a ver, te voy a poner un Mazatlán, Puebla. ¿Cuánta gente tiene de...? Mazatlán Juárez. O sea, dices, ¿cómo? El mismo Querétaro ahorita. Y estos mexicanos, por ejemplo, como Carlos Vela, que yo creo que Carlos Vela pudo haber sido uno de los más grandes futbolistas o representantes de nuestro país, el hecho de que no aprovechara todas las condiciones y acabara regresando a una liga como la MLS, ¿tú lo ves como un fracaso o lo ves como...? Para mí, Vela es un gran jugador. La verdad, de los que hacía la diferencia, fue con el Arsenal, fíjate. O sea, yo hablaba con Jess Lehmann cuando él llegó a Stuttgart, decía, o sea, es un jugadorazo, pero le falta correr mal, le falta esto, yo lo sé, pero tiene unas cualidades impresionantes. Increíble, sí, sí. Pero, pues, volvemos al tema, o sea, si tú eres feliz con algo, pues dejemos que sea feliz, mi hermano. O sea, Vela está contenta, hoy lo veo, y no es un retroceso. Llegó a Estados Unidos, quedó campeón, lo quiere mucho la gente, está bien con su esposa y sus bebés, que el mundo se acabe. O sea, si tú eres feliz con eso, bienvenido, o quieres ser feliz con los sueños de otras personas, pues qué triste tu vida. Ser feliz es para ti mismo, o sea, y olvídate de lo demás. O sea, él me dijo, nomás se le echó, yo era lo mismo, nomás se le echó y me quedo con mi familia. Eso es algo bonito, algo hermoso, es un sacrificio que uno lo hace cuando dice, ok, ya di lo que tiene que dar como profesional, ¿qué me queda ahorita? Dar lástima. Mejor me quedo en un lugar donde me quieren, y yo lo veo de una cierta forma increíble. Vamos a cerrar este podcast con tres preguntitas que nos hicieron por ahí los aficionados. La primera de ellas, ¿qué te faltó a ti por hacer en el fútbol? ¿Con qué te quedaste ganas? Wow. Wow. Déjame pensar, déjame pensar. Sí te voy a decir. Sí, a ver. Me dieron ganas de quedarme en Alemania cuatro años más. Ok. En el Stuttgart. En el Stuttgart. No tengo ningún problema. O me hubiera gustado ir a la liga italiana. Esa me hubiera encantado. ¿Antes que la inglesa y antes que la española? Totalmente, porque los defensores ahí en Italia son ídolos. Top. Top, top. Factor Moreno y lo dijo él, no lo dije yo. Cuando llegué a Italia, yo pensé que sabía defender, pero no lo sabía. Y a mí Italia siempre fue jugar contra los italianos, el golpe o el mano a mano o esto. Eso me hubiera encantado. Y eso me ha ayudado más a abrirme más puertas en otras ligas. Llegó a Alemania, quedamos campeones, bendito Dios. Nos fue bastante, bastante bien. Pero no tenía el auge como otras ligas. Entonces, pues el Bayern, pues obviamente tenía el LAM, que no lo iba a desprender nunca. Claro. Sagnol, que estaba antes del LAM. Al francés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenía a sus jugadores. Entonces, difícilmente llegué al Bayern. Le del bus en complicado también. Entonces, pues con 27, 28 años ya tampoco es tan fácil. Entonces le decía, ok. Y fui mejor contra el Sampdoria y me fue bastante, bastante bien. Tanto así que salió de mí. Le agarré Cassano cuando estaba ahí. Ah, Cassano. Antonio Cassano. Antonio Cassano. Entonces, puedo repetir. Bendito Dios que fue UEFA Champions League, ¿no? O sea, dos torneos impresionantes que me llevo puras alegrías. El rosa internacional contra el Zenit, nevando a menos 20 grados, cayendo la nieve. Eso son experiencias que nunca las voy a olvidar. Y aparte, el ritmo, el nivel, el nivel de vida que te mandan en el avión privado. Llegas ahí, te ponen tu traje, tu ropa. Entonces, dices, wow, esto es Europa. Claro, una diferencia abismal. No, abismal. Acá a veces tristemente te daban trajes y pónganse a ver cuáles quedan, ¿no? A nivel importante y decían, wow, yo no voy a poner esto. Somos este equipo, no somos cualquier tontos. Claro. Entonces, por eso, yo siempre peleaba por la justicia, no por la injusticia. Perdón. Peleaba siempre por las cosas buenas que quería el equipo y que necesitaba, no por unas estupideces. Sí, claro, totalmente. La siguiente pregunta. ¿Cuál fue el jugador que más trabajo te costó marcar en Europa y en México? Es que no puedo hablar de quién... Es que... Dame algunos top. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Yo era feliz, o sea, yo era... Yo me encantaba marcar, o sea, yo no puedo decirte... Este me costó tanto porque yo luego decía, vente, llévame, llévame, llévame. Nos aventábamos buenos tiros, por ejemplo. En México, Vicente Sánchez. Ah, rapidísimo. Ajá, y con él me... Y era una... Siempre que jugábamos en cuatro áreas, pues, llévame, llévame, llévame. Mira cómo se me nota la cara de alegría. Era Vicente Sánchez, el brasileño, el que jugaba en Pumas, por izquierda, que se peleó con Vergara en su momento. Ah, ya, ya sé quién es. Este, Ailton, ¿no? Ailton. 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 Él, partidazos. Piñero en su momento, cuando me tocó también, bah, partidazos increíbles. Ajá. ¿Quién más? El Pony Ruiz, por ejemplo. Uh, el Pony. Que se detenía y hacía aguas a todos. Los centros que mandaba el Pony. Sí, entonces, me dicen, márcalo, márcalo, siempre a eso. Y ya después, si me voy a Europa, pues, estaba Riveri, estaba Robben, estaba... Uh, Robben, rapidísimo. Sí, y había otros jugadores mucho más rápido, pues, en Zancada. Entonces, pues, la verdad, te digo, y después me tocó Champions League, me tocó Benzema en su momento, me tocó cuando estaba en el León. Eh, pues, que, no sé, puedo hablar de muchos, pero realmente, si algo tuve en Alemania, que iba a reconocer mucho mi trabajo de vencido. Claro que sí. Y, por último, la última pregunta, ¿qué opinión tienes de la selección mexicana? ¿Cómo se ha manejado este tema? Si crees que Coca es el indicado para estar, y si en algún futuro a ti te gustaría dirigir. No es que sea el indicado, no sé si sea el indicado, pero ya está. O sea, ya me gusta, no me gusta, está el señor Coca. No tengo nada en contra de él, te lo he dicho en muchas entrevistas. Eh, para mí estaba antes Nacho Ambrís y Almeida. Almada. 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 Pero bueno, así es el fútbol, le tocó y que bueno, ahora va a tener que dar cuentas a los directivos si fue la decisión correcta o no. Te pones a analizar partidos por partidos o pones ahí qué campeonatos y eso y lo otro. Y qué bueno, si se la dan a él es por algo, ¿no? A mí, te estoy sincero, a mí no me gusta, no es que tengan algo en contra de él. Como el día de mañana, como tú me preguntas si va a ser técnico el día de mañana, yo me dan un puesto y digo, oye, ¿por qué pones Asorio, no? Es poniendo a otra persona. Claro. Va a haber críticas siempre. Siempre va a haber críticas. Aquí lo más importante es la selección, aquí lo más importante es que haya jugadores que salgan, más salgan jugadores de los clubes. Es lo más importante para que el entrenador de la selección tenga una lista grande de poder escoger al mejor jugador que le quiera tener. ¿Y a ti te gustaría ser entrenador? Soy entrenador, terminé el curso de entrenador hace seis años, siete años, no mal recuerdo. En 2015 terminé, casi ocho años. He tenido propuestas, bendito Dios, pero quiero esperarme ya. O sea, quizás este 2023 ya tomé la decisión de decir, ok, me embarco como auxiliar, que es lo que me gustaría, empezar poco a poco a entender este proceso de cambio de vida y si Dios quiere, pues, ¿por qué no en un par de años? Con rayados. No sé, es que la vida es así, o sea, uno quiere rayados o tu casa, Cruz Azul, y Cruz Azul y rayados han vuelto a mirar. Claro. Es decir, la vida, yo quizás queda, no sé, me llegó a llegar a debutar en Cruz Azul por cosas del destino. ¿Te sientes más rayado o más azul, realmente? No, yo creo a los dos. Es que le debo dos, la gratitud y la formación que me dio Cruz Azul como jugador, como persona, me ayudó bastante, crecimiento como futbolista. Y Monterrey ya venía hecho. Sí, sí, sí. De ahí, bueno, ganamos todos los títulos que pudimos haber logrado. Esa gran diferencia. Está parejo. Sí, sí, sí. Pues perfecto, Ricardo, te agradezco mucho esta charla. La verdad es que se me pasa volando cuando son charlas tan amenas. Es bonito, es bonito, tienes mucho repertorio de qué decir, o sea, hablar del fútbol, qué ha pasado. Resumir 15 años de carrera no es fácil. Es complicado. Me quedas muy poco. Y más alguien con tu trayectoria y la verdad que te agradezco mucho este espacio. Sé que vienes de Querétaro de entrada y por salida. Te vamos a ver al rato en la charla que vas a tener también ahí en el Centro Alemán. Vamos a estar. Te esperamos, por cierto. Y bueno, aquí te esperamos. Es tu casa, ¿no, Querétaro? Muchas gracias. Al contrario, gracias por la entrevista. Pues este fue el podcast de Diario de Querétaro. En esta edición tan especial con Ricardo Osorio. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición en el podcast Diario de Querétaro. ¡Gracias por ver el video!